qué tal amigos y amigas y señores del tranque digital no quise dejar pasar la oportunidad de mostrarle esta imagen de estos militantes históricos sandinistas ex cachorros porque así lo mencionan ellos los hermanos cachorros como dicen preparando un alimento de algún evento que ellos tenían esto fue el pasado 28 de abril como podemos ver de esto se trata el sandinismo mientras élites ganan millones de dólares millones de cordobas y están cobrando y cobrando tanto dinero por todas las cosas que hacen andan en vehículos particulares tienen negocios son testaferros de la dictadura aquí tenemos a estos militantes paramilitares que son los que salen a la calle a asesinar en un lugar cocinando donde donde esté tierra donde están cocinando de una forma digamos humilde y no está mal no está mal así como se cocina en los patios de nicaragua y es la mejor comida pero estos tipos defienden a los millonarios que caminan con bien en restaurantes caros que ganan miles de dólares que tienen sus grandes camionetonas y ellos tienen que vivir así de eso se trata el sandinismo de explotar al pobre y de que el rico sea más rico ojalá algún día lo terminen de entender porque lo que están apoyando está erróneo que iban a por en el mundo de si ortega porque él lo va a multiplicar es lo que ha hecho con nicaragua no ven más hasta la próxima gracias